Porque necesitas mejorar tu inglés, para acreditarte, para trabajar en cualquier empresa, en cualquier país. Estudia inglés con nosotros en Loyola Sol, centro de la Universidad Loyola Andalucía y examinador oficial de Cambridge. Y hazlo también en francés, alemán o chino. Te esperamos en el campus ETA de Córdoba y en la web loyolasol.es. Loyola Sol. Nuevas lenguas. Nuevos mundos.